¡Hola Raúl Carnicero! ¿Qué tal? Pues muy cowboy, ¿no? Los dos. Sí, mira, nos hemos puesto de acuerdo en la vestimenta. ¡Claro, claro! ¡Vaya noche que nos espera con Mariscal Romero, que ya le estás oyendo, ya está preparado para acompañarte a lo largo de toda esta noche con, bueno, pues la selección que tú has preparado del Rock FM 500. ¡Rock FM 500!